Hola y bienvenidos, soy Freyjota y este es el segundo tutorial del RPG Maker. Bien, en este tutorial vamos a tratar los mapas. ¿Cómo dibujamos un mapa? ¿Cómo hacemos un mapeado? Bueno, no tiene ningún tipo de complicación, pero es un paso básico en el desarrollo del RPG, lógicamente. Bueno, aquí tenemos una lista de todos los mapas que tiene nuestro juego. Cuando creas un nuevo proyecto, únicamente vas a tener el map 01. Entonces, podemos dar con el botón derecho a propiedades del mapa y podríamos editar todas las opciones que tendría este mapa. Otras opciones que tenemos también serían el nuevo mapa, que saldrá exactamente de la misma ventana, pero para crearnos un nuevo mapa. Cargar mapa, copiar mapa, un tipo de opciones que vamos a ir viendo poco a poco. Primero vamos a dedicarnos a nuestro primer mapa, que va a ser el mapamundi. Por ello, en opciones básicas, lo primero que hay que poner es el nombre y en nuestro caso será mapamundi. Perfecto. Lo siguiente que hay que hacer es elegir qué tilt set, qué gráficos va a haber en este mapa. En nuestro caso, mapamundi nos va a ir de lujo. Elegimos el ancho y largo del mapa, voy a poner 30-30. Siguiente paso sería elegir una música, hay una música, perdón, un fondo de batalla. Bien. Abrimos el fondo de batalla y nos da un montón de opciones. A este lado tenéis suelos, a este lado tenéis cielos. Lo podéis combinar como queráis. Por ejemplo, vamos a poner lava 1, es muy feo, vamos a poner este y vamos a poner cristal. No tiene sentido, hierba alta con cristal no tiene ningún tipo de sentido. Carretera, carretera, bueno, hay todo tipo de suelos y que podéis combinar con cielos. Yo en este caso había escogido grassland con clouds. Perfecto. Es una zona que para el mapamundi que queremos nos va de lujo. Le damos ok y ahora vamos a elegir una música para el mapa. Si le damos aquí a los botoncitos, vendremos un montón de canciones que son las que trae el juego, que para mi gusto son la mayoría una porquería. Puedes seleccionar la que quieras, la reproduces para escuchar cómo suena, por si te gusta o no. Y cuando la tengas seleccionada, le das a aceptar y echará la música que suene durante nuestra estancia en este mapa. El fondo de batalla, no lo he explicado, perdón, pero será el fondo que se muestre durante las batallas que tengan lugar en este mapa. Si vamos andando por el mapa y nos asaltan unos monstruos, será este el fondo que nos mostrará. Bien, sonido del mapa. En sonido del mapa lo que podemos poner es, voy a poneros en un ejemplo. Por ejemplo, estamos en un mapa en el que siempre llueve. Bueno, pues mientras, en este mapa, mientras estemos en él, tiene que sonar una lluvia. Y por lo tanto podríamos marcar lluvia y sonaría esa lluvia durante toda nuestra estancia en el mapa. Tenemos lluvia, tenemos tormenta, viento, yo que sé, viento para un acantilado, oscuridad para una cueva muy tenebrosa, dale un poquito de tensión, fuego, hay todo tipo de opciones. Entonces, bueno, yo lo voy a quitar, no me interesa tener para el mapa mundieso. Y luego tendríamos el panorama, notas y enemigos. Estas dos os las voy a mostrar ahora en otro mapa. Lo que os digo es que os voy a explicar son los enemigos del mapa. Si damos doble clic, podemos ir seleccionando grupos de enemigos para añadir a nuestro mapa. Es decir, por ejemplo, en este caso, baboso 2. Serían dos babosas que cada 10 pasos, o cada lo que queramos, aquí seleccionamos cada cuántos pasos han de salir, van a aparecer y van a atacar a nuestro grupo. En el rango de aparición deberemos seleccionar o bien todo el mapa, da igual por dónde andes, siempre estarás al acecho de estas babosas, o especificar en qué regiones sí, en qué regiones no. Bueno, esta opción ya la veremos más adelante, ya que toca otro botón que vendrá en otro tutorial, ¿vale? Que son las regiones. Por ahora, marcaremos todo el mapa y ya tenemos las babosas. Perfecto. Ahora vamos a ver panorama y notas. Pero para explicarlo bien, bueno, notas no tiene ninguna historia. Notas es si quieres poner una nota para el mapa. Ya está, se acabó, no hay más. Tengo entendido que incluso puedes poner, tengo entendido, no, he usado también algún script en el apartado notas. Pero bueno, eso ahora mismo no interesa y sería algo muy puntual y quizás más adelante se explique. Vamos a mostrar lo que es el panorama. Vamos a ver, primero vamos a dejar esto bien, con agua. Vale, ahora lo pintaremos. Ahora vamos a ver cómo podemos pintarlo. Pero antes os voy a enseñar el mapa cantilado, es un mapa que he hecho. Voy a enseñar lo que es el panorama. Como podéis ver, de fondo se ven unas montañas y un cielo y es todo bonito. Encaja bastante bien, está bonito. Si yo quito de panorama el gráfico Mountains, tenéis una serie de distintos fondos. Os daréis cuenta de que solo hay transparencia. Claro, tú muestras esto y lo único que va a ver el jugador al jugar es un fondo negro detrás del acantilado. Realmente no hay nada más porque es un acantilado. Entonces esta es una buena opción. Os añadir un panorama y yo he elegido Mountains. Me ha gustado, le doy. Y también podemos seleccionar que se muestra o no en el editor. Y, bueno, aquí tenéis un bonito fondo para nuestra pantalla. Bien, ahora vamos a ir a pintar el mapa Mundi. Aquí, en la capa A, en la pestaña A, tenéis varias pestañas, dependiendo del Tillset, hay unas en unas habrá más, en otras menos. En este hay dos, A y B. En A, siempre, en todos los Tillsets, tendremos los materiales, tendremos el suelo, la primera capa que vamos a pintar. De acuerdo, lo que sería el terreno. Bien, en este caso vamos a seleccionar este, así un poquito de costa con hierba. Y vamos a hacer una elipse y vamos a hacer aquí también un rectángulo. Bueno, esto queda un poco cojo. Ah, sí, perfecto. Ahora podemos coger el lápiz y le vamos a dar a este de aquí. Vamos a hacer unos pequeños lagos aquí. Y vamos a marcar aquí unos ríos. Vale, aquí me he colado. Y tenemos nuestra primera isla, pero hay que darle un poquito de vida. Por lo tanto, aquí tenemos otras opciones, otras opciones también de materiales, de terrenos, que diga, aparte de la hierba, tendríamos tierra, tendríamos arena y neve. También, por ejemplo, pues podemos añadir aquí en el agua algunos arrecifes, tendríamos algunos icebergs. Bueno, hay un poquito de todo. Esto ya va un poquito a gusto. Otra opción serían, por ejemplo, estos árboles, que veis con transparencia. Pues si ponemos un árbol, simplemente habrá un árbol. Pero si plantamos otro al lado, se unen y crean un pequeño bosque. Y así, arrastrando, creamos todo el bosque que queramos. Pueden ser abetos, pueden ser árboles muertos. Da igual, lo que quieras. Con las montañas es exactamente igual. Vamos a poner aquí toda una cordillera de montañas que no nos van a dar paso. Bien, vamos a la capa B. La capa B se imprime por encima de la A. ¿De acuerdo? Esto, una vez hayas terminado la A, empezamos con la B. Entonces, en este caso, pues no sé, vamos a escoger este pueblecito de aquí. Bueno, esto es una casa, no es un pueblo. Vamos a escoger este pueblo de aquí y lo vamos a plantar en todo el medio. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos el pueblo, tenemos un montón de opciones. Podríamos poner una torre mugrosa, que yo qué sé, que cuenta la leyenda que hay un fantasma y no sé qué historia. Y ahí empezará la historia en el RPG. Cualquier chorrada. Bueno, eso sí, un poco todo. Podemos poner aquí, no sé, una isla voladora y lógicamente vamos a poner una sombra que tiene también que trae. Y, bueno, qué narices. Vamos a poner ahí, sí, una casa en una isla voladora ahí. Bien. Pues ya tendríamos nuestro mapa. ¿Qué till sets más hay? Está interior, como podéis ver aquí. Está el till set interior, que ya he preparado un poquito, unas paredes, un techo, para que veáis un poquito cómo va. Hemos utilizado todo esto que veis aquí, es utilizado de la capa A. Tenemos en la capa B, pues podríamos poner ahora, no sé, vamos a poner, no, un piano no. Esto va a ser una tienda de armas. Pues bien, ponemos unas espadas por aquí, podemos poner algún escudo colgado. En la A todavía podríamos seleccionar, aquí está, la mesa, pues vamos a poner hasta ahí. Venga, un buen mostrador en condiciones. Claro que sí, lo vamos a escatimar. Tendríamos, vamos a ver, vamos a ver, pues no sé, mira que hay unas armaduras, pues vamos a poner unas armaduras por aquí, que la gente puede mirar mientras está comprando. Me he pasado tres pueblos con el mostrador, desde luego. Vamos a poner sobre el mostrador algunos gorros, ya que está en la capa C y la mesera de la capa A, por lo tanto, en la C podemos pisar sin destruir la mesa. Vamos a poner algunas espadas ahí mostrándolas y, bueno, algunos hitos de peluche, claro que sí, en cualquier tienda de armas tiene que haber un peluche. Y esto sería un poquito todo lo que hay que saber. Tenéis 3.000 millones de cosas en los predeterminados, así que para empezar a mapear ya os va bastante bien. Tenemos el exterior, no he pintado nada el exterior y voy a coger, por ejemplo, aquí el volcar y vamos a poner este de aquí. Bueno, lo llenamos de suelo, vamos a dibujar, no sé, un poquito, unos caminos para nuestros personajes y aquí os quiero mostrar algo importante, más que nada de esta versión. Bueno, según esto, parece ser que esto sería una pared y tendríamos el techo. Lógicamente queda una casa absurda, enana. Esto, sí, podría servir para el personaje, pero es que el personaje se vería un poquito grande para la casa, se supone que es una casa. Algo bueno que tiene esta versión es que si tú coges cualquiera de estas paredes y las vuelvas a dibujar debajo, ¿veis? Se quita el borde que había aquí en medio y pasa abajo y se queda todo unificado. Mantiene las paredes, los laterales, que diga, las esquinas, todo perfecto. Y con el techo podemos hacer, el tejado, perdón, podemos hacer exactamente lo mismo. Y ya queda una casa un poquito más en condiciones. Si vamos a la casilla B, podemos poner algunas palmeras. Sobre todo, detalle. Pon mucho detalle en los mapas, que le dé vida. No olvides siempre poner, pues no sé, muchas plantas, muchos arbustos por aquí, por allá. Tampoco te pases, tampoco ahora vayas a llenar el mapa de plantas y tonterías y no dejes pasar al personaje siquiera. Una cosa intermedia, pero dale vida. Que no se vea vacío el mapa, eso es de lo peor. Bien, tienes que marcar, nada, podemos poner unas ventanas, puedes poner la puerta, pues vamos a poner, yo que sé, una puerta aquí arriba, tiene que saltar para llegar a la puerta. La gente no se vea, era una ventana, realmente es una ventana, no una puerta. Las puertas están en otro sitio, que ya veremos en el siguiente tutorial. Bueno, es darle un poquito de detalle y esto es lo que hay, ¿no? Tenemos más cositas por aquí, algunas estatuas, pues yo que sé, la estatua del fundador del pueblo. Pues ya está, pues ahí tienen la estatua. Y poquito más, podemos poner un poquito de agua, no sé, añádele, pone un poquito de gracia. Y esto sería un mapa interior. Exterior, perdón. Luego tenemos, vamos a crear un nuevo mapa y serían las mazmorras, ¿de acuerdo? Las mazmorras, no voy a dibujar una mazmorra porque ya sabéis cómo es. Simplemente mostraros que hay de todo tipo, hay de lava, de piedra, de hierro, de hierro digo, de hielo, perdón. Enredaderas, unas cosas lilas extrañas, un poquito de todo, ¿vale? Hay cosas tenebrosas, cosas que dan mal rollo. Por ejemplo, pues bueno, tenemos aquí, hay unos ataúdes, ataúdes, algunas columnas hechas polvo. Unas estanterías con sus libros bien ordenaditos, porque una cosa es ser un monstruo y otra es desordenado. Son cosas muy distintas. Y bueno, eso sería un poquito todo lo que hay. ¿Qué podemos...? Os voy a dar una opción que a mí no me gusta mucho, pero está ahí la opción y por supuesto la voy a comentar. Con el Tilt Set seleccionado de mazmorra, vamos a poner un tamaño de 50x50. Aceptar, tenemos un mapa en condiciones y si le damos botón derecho encima, podemos darle a crear mazmorra. ¿Qué va a hacer crear mazmorra? Bueno, te pedirá un muro y un suelo. Pues vamos a poner, bueno, de tierra normal. Y vamos a poner también suelo normal, ¿de acuerdo? Le damos OK y genera aleatoriamente una mazmorra. Es una opción que ahorra mucho trabajo, pero son mazmorras que todas van a ser idénticas, porque sí. Fíjate bien en esta. Dices, guau, va a generar ahora otra distinta. Pero la distinta es lo único que va a distribuirse en las salas de forma aleatoria. Pero estos pasillos van a ser exactamente iguales y se van a acabar apareciendo todos los mapas iguales. Todas las mazmorras se te parecerán que son todas iguales. Entonces, mismo consejo que ya he dado y que voy a seguir dando durante toda la serie de tutoriales. Hazlo tú mismo. Siempre le va a dar un toque. Siempre va a ser distinto. No te limites a estas cosas que sí, que te van a ahorrar un poquito de tiempo, pero que no vale la pena. Porque va a matar todo el gusto del juego. Y bueno, eso sería un poquito todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de mapear. Gracias por haber visto este tutorial. Si te ha gustado, piénsate en suscribirte para estar al tanto de todos los tutoriales que voy a ir subiendo. Sobre todo los de RPG Maker. Y bueno, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.